Ya lo comentábamos, la nota del día en materia económica es que Grecia recibirá el próximo tramo de rescate económico por 50 mil millones de dólares por parte de la Unión Europea. Así lo confirmó el portavoz del bloque tras exhaustivas discusiones en Bruselas que se ampliaron por varias horas. El gobierno griego estaba esperando esta decisión desde junio pasado para poder sacar a flote su economía golpeada por la recesión. Los ministros de Economía de la zona euro acordaron además diseñar una hoja de ruta para asegurar la sostenibilidad de la deuda griega en los próximos 10 años.